Se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierras al sistema electrónico. Con la venia de la presidencia. Tiene la palabra, diputada. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. De igual manera, toda persona tiene los derechos y libertades proclamadas en esta declaración, sin distingo de sexo ni de alguna otra circunstancia. Para conseguir los objetivos mencionados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se creó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, con el objeto de dar la máxima participación en igualdad de condiciones con el hombre en todos los campos, para de esta manera alcanzar el desarrollo pleno y completo de un país. Y ejemplo de esto es esta legislatura que históricamente habemos más mujeres. Felicidades por nosotros. En dicha convención, en el artículo décimo, se menciona que los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres las mismas oportunidades, las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física. Asimismo, en el artículo trece de la antes mencionada convención, a las mujeres se les garantiza en condición de igualdad el derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la vida cultural. Por otro lado, en la Plataforma de Acción de Beijing, celebrada el 15 de septiembre de 1995 y elaborada para defender los derechos y la dignidad humana intrínseca de las mujeres, se menciona que los gobiernos adoptarán las medidas pertinentes para fomentar la participación plena e igual de las mujeres en actividades no académicas, como los deportes, el teatro y los actos culturales. Pese a todos los estereotipos y limitaciones, las deportistas mexicanas han demostrado un excepcional espíritu de competitividad. Lo anterior se puede constatar analizando los resultados de las diferentes representaciones femeninas en las justas olímpicas. Luego de no presentarse en las dos primeras participaciones de nuestro país en los Juegos Olímpicos, solo dos asistieron a Los Ángeles en 1932, de un total de 73 deportistas. Para los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, el 20% de la delegación mexicana eran ya mujeres. En Sidney 2000 las mujeres representábamos ya un 34.6 y en Atenas 2004 el 45.6%. Lo dicho anteriormente es muy significativo ya que fue en Sidney donde una mujer, Soraya Jiménez, le dio a nuestro país la única medalla de oro en esas olimpiadas, además de ser la primera deportista mexicana en obtener esta presea y primera en subirse al podio después de 32 años desde México 68, donde obtuvimos una de plata y una de bronce, con Pilar Roldán en esgrima y con María Teresa Ramírez en bronce, en natación. Por lo anterior expuesto, en mi partido, el Partido Verde Ecologista, apoyamos el presente proyecto de decreto que reforma la fracción quinta del artículo noveno y adiciona la fracción doceava al artículo diecisiete de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, ya que estas reformas fomentarán el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en las diferentes disciplinas deportivas. Es innegable que se han tenido grandes avances de la situación de la mujer en la sociedad y particularmente en el deporte, pero todavía siguen existiendo brechas entre hombres y mujeres que tendrán que disminuir de manera paulativa con base a acciones afirmativas. Y vamos por más. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputada pariente Gavito. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.